¿Qué tal? ¡Qué gusto de verte! ¡Adivina! Quincy, Annie, Jun y yo vamos a hacer una fiesta. ¡Y estás invitado! Pero el gran Jet se llevó nuestras cosas y las escondió por todo el mundo. Se llevó los silbatos, los globos y hasta nuestro delicioso pastel. ¿Te gusta el pastel? A mí también. Así que necesitamos tu ayuda. ¿Nos ayudas a dirigir a Rocket para salvar la fiesta? ¡Qué bien! ¡Tenemos una misión! Encontrar las cosas antes de que empiece la fiesta. ¡Vamos! ¡No hay mucho tiempo! ¡Que empiece la misión! ¡Bienvenido a bordo! ¡Abrochar cinturones y prepárense para despegar! ¡Necesitamos mucha potencia para despegar! ¿Pueden golpear? ¡Pat, pat, pat! ¡Más rápido! ¡Necesitamos más potencia! ¡Pat, pat, 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 pat! ¡Levanta los brazos lo más alto que puedas y di... ¡Despegue! ¡Sujétate porque aquí vamos! ¡A buscar los silbatos! ¡El pastel y los globos para salvar la fiesta! ¡Gracias por ayudarnos a Rocket y a mí! ¡Sigue las instrucciones y usa el control remoto para oprimir el botón correcto! ¡No te preocupes! ¡Es fácil! ¡Si yo puedo hacerlo, tú también! ¡Primero, vamos a buscar los silbatos! El gran jet los escondí en una isla del Pacífico Sur llamada Tahití. ¿Puedes decir Tahití? ¡Muy bien! ¡Está muy lejos! ¡Debemos viajar rápido! Rocket tiene que ir a velocidad alegro. ¿Puedes oprimir el botón de alegro para llegar rápido a Tahití? ¡No! 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 Casi llegamos! Ahora Rocket tiene que aterrizar en Tahití para buscar los silbatos. ¿Puedes oprimir el botón de alto? Mira qué lugar tan bonito. ¿Listo para saltar? Cuando se detenga la música, di Splash. ¡Splash! Muy bien. Recuperamos los silbatos gracias a ti. Ahora tenemos que ir por el pastel. ¡Mira! ¡Animales bebés! ¡Shh! Están dormidos. Hay que ir despacio para no despertarlos. ¿Puedes presionar el botón a Dayo para bajar la velocidad y no despertar a los bebés? ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! Ahora podemos pasar junto a los bebés sin despertarlos. Gracias por tu ayuda. ¡Ey! ¡Allí está el pastel! ¡Oh, oh! Está atrás del bebé conejo y está despertando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedes ayudarme a arrullar al bebé conejo para que recuperemos el pastel? ¡Qué bien! Cruza los brazos y da palmadas en tus hombros siguiendo el ritmo. Palmadas suaves. Así. Pat, pat, pat. Así. Continúa. Creo que se está durmiendo otra vez. Sí, lo hiciste muy bien. ¡Vas muy bien! Pero ya casi es hora de la fiesta y nos falta recuperar los globos. ¿Puedes oprimir el botón de alegro para que Rocket vaya más rápido? ¡Guau! ¡Ahora Rocket va muy rápido! Oye, ¿ves lo que yo veo? Creo que los globos de la fiesta están atrás de esas nubes. ¿Cómo subieron hasta aquí? Esta vez voy a necesitar tu ayuda. Tenemos que dispersar todas las nubes para recuperar los globos. Al apuntar con mi batuta, ¿sí? ¡Di! ¡Bú! ¡Ahora! ¡Fantástico! ¡Eres de mucha ayuda! ¡Fantástico! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Misión cumplida! Volvimos justo a tiempo. Tú nos ayudaste mucho. Muchas gracias. Ahora, ¡a disfrutar de la fiesta! ¡Hasta la próxima misión! Gracias por ver el video.